En delicado estado de salud, en la UCI del Hospital Rosario Pumarejo de López, permanece Ángela Morales Martínez, de 23 años, quien cayó de un tercer piso de un hotel ubicado en el corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdición del Paso Cesar. La víctima fue diagnosticada con politraumatismo y trauma cranocefálico severo. Familiares y allegados de Ángela Morales Martínez realizan cadena de oración por su salud, ya que la joven de 23 años se encuentra en la UCI de un centro asistencial tras caer de un tercer piso de un hotel ubicado en el corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdición del Paso Cesar. El hecho, que es materia de investigación, ocurrió el pasado domingo 19 de junio. Según aseguró la madre de la víctima, Ana Martínez, este incidente habría ocurrido de manera accidental, pero hizo claridad que no tiene mayor conocimiento de lo ocurrido. Manifestó además que el diagnóstico de los médicos especialistas no es el más alentador, ya que producto de la caída sufrió contusiones en la cabeza y politraumatismo y están a la espera de un nuevo parte médico. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma ¡Gracias!